Con su permiso, Diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados. La base de la División Territorial y de la Organización Política y Administrativa de la Nación descansa en sus 2.443 municipios, de los cuales 871, es decir, el 35% son divisiones territoriales rurales o con presencia de población indígena. Siendo nuestro país tan diverso y multicultural, cualquier intento de pretender formular planes, programas y proyectos desde una división meramente centralista, está condenada a obtener resultados parciales o incompletos, o bien, está destinada al fracaso. Y no es para menos, es en el ámbito del municipio el espacio físico y político inmediato donde los habitantes del país desarrollan sus aptitudes y emociones, así como las satisfacciones de sus necesidades vitales, una de las cuales son las expresiones artísticas y culturales. Aunque corresponde a la Federación la salvaguarda y el desarrollo del patrimonio cultural y artístico, no obstante la reciente reforma constitucional al artículo 4º de la Carta Magna que obliga al Estado a tutelar el derecho de los mexicanos para el acceso y disfrute de todos los bienes materiales en estas actividades, lo cierto es que en los municipios es donde la actividad del Estado se desarrolla, por lo que resulta necesario que los mismos tengan una disposición expresa en el texto constitucional para que cuenten con la facultad de participar en la elaboración de los planes, programas y proyectos que la Federación y los gobiernos de los Estados pretendan aplicar en sus respectivas jurisdicciones. De conformidad con lo establecido por el artículo 33 de la Ley de Planeación, los municipios deberían ser tomados en cuenta dentro del Sistema Nacional de Planeación, pero dicho procedimiento se considera optativo para la Federación y se realiza en todo caso por convenio con los gobiernos estatales como si los municipios fueran menores de edad o incapaces de decidir o incidir en el desarrollo nacional. Circunstancia de la que se aprovechan instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que limita la participación de los municipios a simples reuniones regionales y nacionales que sirven más para la escenografía y la egolotría de funcionarios y empleados y las que sólo asisten los titulares y colaboradores estatales de las dependencias encargadas del arte y la cultura. No se quiere tomar en cuenta de manera directa los municipios, seguramente porque verían cuestionados los programas y proyectos que elaboran desde la comodidad de un escritorio en la Ciudad de México o en la capital de los estados. Una de las exigencias más reiteradas de los municipios es que se les permita plantear a la Federación y a los estados sus requerimientos y expectativas en las cuestiones culturales y artísticas de sus gobernados, a fin de armonizar acciones, eficientar resultados, como también reducir costos. Compañeros legisladores, la idea del municipio está íntimamente ligada a los postulados de la democracia, de la libertad y del federalismo que desde el PRI siempre hemos impulsado. Por ello, debemos entender al municipio, más allá de ser una simple división territorial y considerarlos como entes vivos y fundamentales del desarrollo nacional y abandonar la idea de que son el último eslabón de una cadena administrativa federal muchas veces ineficiente y desafortunada, lamentablemente la mayor parte de las veces indiferente. Compañeras y compañeros diputados, sin que esto implique el menoscabo de la responsabilidad y funciones básicas y esenciales de la Federación sobre esta materia, con la aprobación de esta iniciativa, tengan la certidumbre que se estará avanzando en un nuevo y real federalismo cultural. En mérito de lo antes expuesto, someto a esta soberanía, proceda a aprobar en todos y cada uno de sus términos la siguiente iniciativa de reforma constitucional. Proyecto de decreto. Artículo primero. Se adiciona un inciso a la fracción quinta del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sigue. Artículo 115, en su fracción quinta. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para, inciso jota, participar en la formulación y elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo cultural y artístico que la Federación y los Estados pretendan llevar a cabo en sus respectivas jurisdicciones, en los términos que dispongan las leyes. Muchas gracias. Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.